¡Chu-chu-tomas! Toca el botón verde para arrancar la locomotora. ¡Vamos! Elige tu locomotora. Percy. Kana. Nia. Elige entre correr tú solo o competir contra un amigo. ¡Genial! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Qué giro de los acontecimientos! ¡Chu-chu-tomas! Elige tu locomotora. ¡Tomas! ¡Bruno! ¡Dice Gordon! ¡Nia! ¡Sandy! ¡Riff! ¡Genji! ¡Gif! ¡Giro! ¡Carly! ¡Emily! Elige un contrincante. ¡Emily! ¡Contra... ¡Mía! Damas y caballeros, ¡a preparar esas locomotoras! ¡Te damos la bienvenida al túnel embudo! ¿Preparado? ¡Tres, dos, uno... ¡Vamos! ¡Te has colocado en primer lugar! ¡Perfecto! ¡Victoria! ¡Una carrera magnífica! ¡Felicitaciones! ¡Has ganado dos engranajes dorados! ¡Sin trampa ni cartón! ¡Un engranaje completo! ¡Es hora de mejorar tu locomotora! ¡Aceleración! Con esta mejora, tu locomotora ganará más velocidad cada vez que toques el botón. ¡Aparece un nuevo contrincante! ¡Emily! ¡Contra... ¡Tomas! ¡Damas y caballeros! ¡A preparar esas locomotoras! ¡Te damos la bienvenida a la Fortaleza Frenética! ¡Preparado! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Inicio perfecto! ¡Inicio perfecto! ¡Perfecto! ¡Brillante! 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 ¡Euup! ¡Finiendoakers! ¡Dr voices! ¡Bayando! ¡Ay! ¡M震ando игры! ¡Noooop! ¡Para no! ¡Me calculating! ¡Ja! ¡Felicidades! ¡Esc evolution! ¡Unimos estamos avanzando! ¡Victoria! ¡Una carrera magnífica! ¡Felicitaciones! ¡Has ganado dos engranajes dorados! ¡Completa el engranaje para mejorar tu locomotora! ¡Aparece un nuevo contrincante! ¡Emily! Contra... ¡Diesel! ¡Damas y caballeros! ¡A preparar esas locomotoras! ¡Te damos la bienvenida a la DARS! ¿Preparado? ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Inicio perfecto! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Victoria! ¡Así se ha ganado! ¡Felicitaciones! ¡Has ganado dos engranajes dorados! ¡Completa el engranaje para mejorar tu locomotora! ¡Emily! ¡Contra... ¡Frederico! ¡Damas y caballeros! ¡A preparar esas locomotoras! ¡Te damos la bienvenida a las cataratas rugidoras! ¡Tres, dos, dos, uno! ¡Vamos! ¡Inicio perfecto! ¡Excelente! 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 ¡Perfecto! ¡Victoria! ¡Un rendimiento brillante! ¡Felicitaciones! ¡Has ganado dos engranajes dorados! ¡Sin trampa ni cartón! ¡Un engranaje completo! ¡Es hora de mejorar tu locomotora! ¡Propulsor de habilidad especial! ¡Con esta mejora, tu propulsor de habilidades especiales durará más! ¡Guau! ¡Tu locomotora es ahora un corredor de plata! ¡Los corredores de plata pueden competir a velocidades aún mayores! ¡Sigue ganando carreras para convertirte en un corredor de oro!